Buenos días de nuevo para todos. Bienvenidos al Instituto Universitario de Educación Física de la Universidad de Antioquia. Les da una bienvenida a este conversatorio sobre la recién aprobada ley 2210 de mayo del 2022 que reconoce y reglamenta la actividad del entrenador deportivo en Colombia. Saludamos a todos los asistentes presentes y a las personas que se conectan a nuestra transmisión a través de Facebook, a quienes les contamos que a través de este conversatorio podrán irnos dejando sus preguntas en el espacio de comentarios de la transmisión, las cuales responderemos más adelante. Nos acompañan en este conversatorio dos personas que desde el año 2009 fueron artífices de la construcción del primer proyecto que hoy hace posible esta ley para los entrenadores deportivos en Colombia. Son ellos Baltasar Medina, para entonces quien era el presidente del Comité Olímpico Colombiano, hoy presidente de la Organización Deportiva Bolivariana, que se encuentra con nosotros en el recinto y a quien agradecemos nos acompaña. Y nos estará con nosotros también Néstor Ordóñez, quien es el presidente actual de Arcofader, la asociación que reúne a las facultades de deporte, educación física y recreación del país. Él se conectará con nosotros desde Bogotá a través de Zoom. Es de anotar que tanto las universidades a través de Arcofader como el Comité Olímpico Colombiano fueron los proponentes de esta iniciativa ante el legislativo en el año 2011. Sin embargo, tras una década en que el proyecto tuvo que atravesar varias legislaturas, objeciones, revisión por parte de la Corte y diversos ajustes al texto originalmente propuesto, pues hoy por fortuna esta ley ha sido sancionada por el presidente de la República. Desde su etapa de formulación y discusión, el proyecto se construyó con actores del deporte a través de foros regionales en los que participaron entrenadores, dirigentes, profesores universitarios y de educación física, profesionales del sector, estudiantes, periodistas, deportistas, miembros de deportes, hoy Ministerio del Deporte, el SENA y en general organizaciones del sector deportivo. Como Universidad de Antioquia nos complace enormemente anunciar la entrada en vigencia y la aprobación de esta ley, cuyo objeto reconoce y reglamenta la actividad del entrenador deportivo, define su naturaleza y su propósito y desarrolla los principios que rigen y determina la responsabilidad del Colegio Nacional de Entrenamiento Deportivo. Hoy estaremos con la moderación del profesor Juan Francisco Gutiérrez, director del Instituto de Educación Física y Deporte de la Universidad y la participación, por supuesto, de nuestros invitados. Con ellos abordaremos el contexto de la ley, su motivación y las implicaciones que tendrá para el ejercicio de los entrenadores deportivos en Colombia. Inicialmente, el profesor Juan Francisco nos presentará un contexto muy general del tema y ya luego Baltazar, desde el recinto y Néstor, desde Bogotá, conectado por Zoom, pues abordarán el contenido de la ley, sus implicaciones y lo que será su fase de implementación. Por supuesto, al final trataremos de resolver en lo posible el mayor número que se pueda de preguntas en virtud también del tiempo que tenemos. trataremos de recopilar las inquietudes que nos llegan por el Facebook, haciendo una armónica asociación que nos permita, por supuesto, dar respuesta al mayor número posible de inquietudes. Les recuerdo entonces que este evento está siendo transmitido a través de Facebook por la página de arroba Instituto de Educación Física UDEA. Una feliz mañana para todos. Los dejo entonces con el profesor Juan Francisco. Muy buenos días. Muchas gracias, Cata. Un saludo para todos nuestros profesores del Instituto Universitario de Educación Física. Un saludo muy especial a Baltazar Medina, nuestro egresado que, entre otras cosas, el año pasado fue reconocido por la universidad con el premio categoría oro de toda una vida al servicio de la Universidad de Antioquia. A nuestro colega Néstor Ordóñez, quien es el presidente de la Asociación Recolombiana de Facultades de Educación Física, Deporte, Recreación, Arco Fader, quien es el decano de la Universidad de Ciencias Ambientales y Administrativas, la UDCA, en la ciudad de Bogotá. Saludamos igualmente al doctor Mauricio Pinzón, subgerente de Altos Logros de Indeportes de Antioquia. A Víctor Castrillón, quien nos acompaña acá por Hacen Fútbol, otro de los actores que ha participado en este espacio. A Diego Corredor, presidente de la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física, quien nos acompaña también desde Plataforma. A todos los miembros de Arco Fader, que hacen parte de esta asociación que aglutina hoy a más de 37 programas del país. Y, por supuesto, a cada uno de ustedes, que son los actores protagónicos de este proceso de transformación del sector, que empieza a surgir efecto detrás de más de una década de grandes esfuerzos de personas, de organizaciones, de instituciones públicas, privadas, que hemos de alguna manera contribuido a que este proyecto realmente pueda llevarse a cabo. Esto tiene una historia de trasfondo, Baltasar y Néstor, que yo creo que sería el primer punto de partida de la conversación, porque en este lapso, y vale la pena, yo quiero resaltar el papel protagónico que tanto Baltasar como Néstor han tenido en este proceso, en los grandes debates que se han dado en el Congreso de la República, en sus dos instancias de Senado y Cámara de Representantes, poder transitar ante los ministerios, ante las diferentes instituciones, en asuntos que también hoy ponen otros aspectos del debate, como es el tema de las licencias que hoy se tiene con fútbol, con otras federaciones que también están incursionando en ello, que tiene que ver con las preguntas que más adelante podrían salir. Pero es importante decir lo que hoy tenemos para el sector, una nueva ley de la República, la ley 2210 del 23 de mayo del 2022, por medio de la cual se reglamenta la actividad del entrenador deportivo y se dictan otras disposiciones para el ejercicio de esta profesión. Entonces, yo quiero, sin más preámbulos, darle la palabra en primera instancia a Baltasar, metodológicamente, yo les pediría a cada uno de ustedes dos hacer una ambientación de unos diez minutos cada uno, de lo que es el proyecto, luego empezar a tratar de tener unas preguntas orientadoras y que podamos abrir el debate con las personas que están a través del Facebook Live y algunas inquietudes que se presenten acá desde el auditorio y por los miembros que están de las universidades conectados a plataforma, que podamos canalizar unas preguntas y darle así inicio a este primer conversatorio que hacemos del sector, es el primero que se hace en este momento oficialmente desde estas dos instancias que se abrogan el derecho también en su lógica de haber gestado este proyecto a dar apertura a este tipo de conversatorio. Vamos a tener un periodo de unos años para poder ajustarnos a ello y será importante que la promulgación de la información, que el debate empiece a darse al interior de las instituciones académicas de todos los gremios que tienen incidencia sobre este sector. Doctor Baltasar Medina, bienvenido a esta su casa, al Instituto de Educación Física. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pacho, muchas gracias. Buenos días. Yo quiero empezar agradeciéndole a Pacho y a nuestra alma mater por acogernos aquí para hacer este conversatorio sobre el alcance y conveniencias de la nueva ley del entrenador deportivo. Ha sido un camino duro de recorrer, no tanto porque no hubiese claridad sobre la importancia de la ley y esto es muy importante que lo tengamos presente. Sí, fueron 10, 11 años, pero en donde hubo que luchar, vuelvo a repetir, no tanto para convencer a quienes tomaban la decisión sobre la necesidad y conveniencia para el país de tener esta ley, sino porque nos tocó luchar contra la desidia de algunos funcionarios y de algunos miembros del gobierno, como el Ministerio de Educación que en su momento quiso lucirse levantando una cantidad de objeciones de inconveniencia de la ley que verdaderamente sorprenden pues que desde el Ministerio de Educación no tengan claro la importancia de una ley de estas para el deporte. Y decía por la desidia de algunos funcionarios públicos a los que hay que rogarles para firmar un documento para que pueda seguir su tránsito normal hacia el objetivo final que es su aprobación. Yo quiero empezar haciendo una afirmación o una reflexión que de pronto voy a encontrar resistencia en muchos de ustedes, porque evidentemente nosotros miramos mucho las dificultades que tenemos, las carencias que tenemos y de pronto no resulta del todo apropiado lo que voy a decir, pero estamos en un espacio para discutir. El deporte colombiano ha alcanzado importantes desarrollos en los últimos años, que nos ha permitido posicionarnos a nivel internacional como una potencia deportiva en nuestro continente y como un modelo de referencia para muchos países en lo que tiene que ver con los procesos de desarrollo deportivo. No lo estoy diciendo yo son reconocimientos que hemos recibido en varios espacios. El que el Comité Olímpico colombiano haya sido invitado en dos oportunidades a un evento muy importante que hace el Comité Olímpico de los Estados Unidos, que se llama Las mejores prácticas de América, para mostrarle a todos los países del continente lo que estamos haciendo en Colombia, es un indicador de que vamos por un camino correcto. Decía sin olvidarnos de que todavía tenemos muchas cosas para corregir y mejorar. Esto obedece al efecto positivo que ha tenido para el Sistema Nacional del Deporte algunos hechos, algunas decisiones que se han tomado en el pasado que no podemos perder de vista. Indudablemente el punto de quiebre de la historia del deporte colombiano es la legislación, la Constitución del 91 al reconocer como derecho constitucional el libre acceso a la práctica del deporte, la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Como parte del desarrollo legislativo de la Constitución del 91, la expedición de la Ley 181 o Ley del Deporte, que no solamente fortalece el Sistema Nacional del Deporte, sino que tiene un elemento que para mí es clave en el desarrollo deportivo del país. La descentralización de Coldeportes a partir de la creación por mandato legal de los entes deportivos territoriales. Recuerden que cuando la Ley 181 entra en vigencia se ordena a los municipios y departamentos reflejar en su estructura una dependencia para responder por todo el tema del deporte, la recreación, la educación física, el tiempo libre en su territorio. A partir de allí aparece una serie de instituciones que genéricamente hemos llamado los INDER que no es propio llamarlos así porque ustedes saben que en algunos municipios hay instituto municipal pero en otros hay secretaría municipal y técnicamente es más correcto hablar de los entes deportivos territoriales como un genérico que se aplica para todos los territorios. Eso le generó al deporte el ingreso de una cantidad de recursos que no teníamos cuando todo el funcionamiento del Sistema Nacional del Deporte dependía de los recursos del nivel central que tenía Coldeportes basado en unos impuestos que no crecían como era el impuesto del consumo al tabaco y el impuesto de los espectáculos públicos que finalmente terminó siendo una renta que no representó nada para el deporte porque la ley le dio la facultad al Ministerio de Cultura de exonerar de ese impuesto a quienes a criterio del Ministerio de Cultura el espectáculo público estuviese contribuyendo al fomento de la cultura nacional y hoy por hoy todos los empresarios de todos estos shows que nos dan en los estadios y en los coliseos los exoneran de ese impuesto y esa renta prácticamente se perdió y el que lo está pagando hoy por hoy es el fútbol colombiano. Igualmente las decisiones del gobierno de destinar algunas rentas de destinación específica a pesar de que la Constitución no las admite distintas a las rentas de la salud cuando se creó la sesión de los cuatro puntos del IVA en la telefonía celular para el deporte y la cultura, renta que posteriormente fue complementada con el impuesto que se le puso al servicio de datos como quiera que el consumo de voz está disminuyendo porque hoy en día digamos la tendencia es a utilizar más el servicio de los datos, ha permitido que esa renta se mantenga en un punto interesante. La recientemente creada estampilla Pro Deporte que tiene una destinación específica para los programas de fomento y desarrollo básicamente y para la implementación deportiva y el creciente interés de nuestros gobernantes que han encontrado en el deporte efectivamente no solamente una importante actividad que contribuye al desarrollo social de sus comunidades sino que ya es una fuente de imagen y prestigio para el gobernante porque han entendido también que para los departamentos y los municipios sus atletas constituyen un referente, un modelo persuasivo para mover a la juventud, motivarlas y a la práctica del deporte. Esto todo aparte de talento deportivo que tiene el país nos ha llevado, decía yo, a un nivel de desarrollo interesante que por ahora nuestra gran preocupación es la sostenibilidad de ese modelo para seguirlo creciendo y seguirlo mejorando y para eso es indudable que lo que tenemos que hacer nosotros es revisar cada uno de los pilares fundamentales que soportan ese modelo para ver cómo los fortalecemos. El talento deportivo que tiene Colombia es un potencial incalculable al que todavía no le hemos explotado todas las potencialidades que pudiéramos encontrar por esa diversidad étnica que tiene en nuestro país. Se ha mejorado mucho el tema de la infraestructura deportiva en eso han tenido un gran impacto los grandes eventos que ha hecho el país en los últimos años como Juegos Bolivarianos, Juegos Centroamericanos y del Caribe, eventos internacionales por deporte, los mismos Juegos Nacionales a pesar de los escándalos pasados de Ibagué, yo creo que siguen siendo un motor importante para la dotación de infraestructura deportiva del país y desde luego todo eso es base para la sostenibilidad de este modelo de desarrollo. En lo que tiene que ver con la cualificación del talento humano al servicio del deporte es indudable que las universidades cada vez se muestran más interesadas en ampliar su oferta académica y con Pacho lo hemos hablado, hoy en día tenemos que apostarle a que las universidades se comprometan más con la formación de posgrado. nosotros necesitamos más especialistas, necesitamos más maestros y ya aquí hay interés en las maestrías, en los doctorados porque ese es uno de los grandes retos que tenemos ahora. Y dentro de ese talento humano al servicio del deporte hay un sector que hemos descuidado, el de los entrenadores. Desafortunadamente en Colombia imperó por mucho tiempo el modelo del entrenador basado en un exatleta. Aquí le hacen el partido despedida a un futbolista y al día siguiente amanece de profesor, ni siquiera de entrenador, de profesor. Y esos profesores ya son comentaristas de fútbol y esos profesores tienen escuelas de fútbol y nos hemos basado en un modelo que para el momento fue válido. Yo por eso no puedo dejar de reconocer que buena parte de lo que hoy tenemos como logros deportivos, de lo que tanto nos estamos llenando de orgullo, es producto del trabajo de esas personas que a lo mejor sin una formación profesional sólida, con unos conocimientos básicos que nunca nos esforzamos en complementarlos para que adquirieran una responsabilidad con el ejercicio de su actividad que garantizara la ausencia del riesgo social, es una deuda que tenemos y es la deuda que queremos saldar con esta ley. Que empecemos a ponerle más atención a los entrenadores y por consiguiente es una ley que está muy distante de lo que en su momento quisieron decir sus contradictores. No es para nada una ley que esté limitando el derecho al trabajo, porque a nadie se le está diciendo que tiene que dejar su puesto ya para cedérselo a un profesional. La ley es muy generosa en los tiempos que va a tener el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo para hacer los procesos de reconocimiento y convalidación de toda esa experiencia y de toda la capacitación que ha podido recibir el entrenador para determinar qué es lo que necesita para fortalecer su formación profesional, para complementar su formación profesional, para que pueda ejercer su actividad sin ningún riesgo social, que fue el argumento que finalmente nos dio el peso fundamental para la aprobación de esta ley. El fallo de la Corte Constitucional cuando dice que sí hay riesgo social, cuando una persona que no tiene la formación técnica y científica para desempeñarse como entrenador se ponga al frente de estos procesos, creo que es una advertencia que nos hicieron y en eso nos hemos apoyado mucho para defender el alcance de esta ley. No se trata de excluir a nadie, yo quiero aprovechar para agradecerle a Asenfulbol, representado aquí por Víctor Castrillón, porque fue el gremio primero que más se alertó con esta ley y fue el gremio que finalmente terminó sumándose con más compromiso al impulso que se le tuvo que dar a la ley para que saliera adelante. ¿Por qué? Porque en el fútbol de pronto es donde más vemos los casos que hemos referido. Tenemos entonces ya un instrumento legal que hasta hoy no ha resuelto nada. Lo que viene es el compromiso de todos nosotros para implementar esa ley y efectivamente para venderle al medio que todavía pueda ser hostil o resistente con esta ley la importancia y la conveniencia a partir de que a nadie se le está limitando ni se le están lesionando sus derechos al trabajo y que lo que estamos es buscando justamente que las personas que se dediquen a esta actividad lo hagan bajo unos criterios, desde luego unas exigencias muy sólidas en lo que tiene que ver con su formación. Decía que ese reto es de nosotros, la ley por sí sola no resuelve nada y tener una ley sin la acción pues representa no resolver ningún problema. Por eso mi invitación es a que todos nos comprometamos no solamente con la difusión, la divulgación de la ley sino con explicarle al medio deportivo, sobre todo al grupo de interés de los entrenadores las conveniencias de una ley como esta por los beneficios que representa para el desarrollo deportivo del país, pero también para la protección de la salud de las personas que hacen deporte, sobre todo con los niños. La tarea no va a ser fácil. Ya hoy Néstor le será a informar ahora de la realización del Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo que la ley establece como el ente que va a regular todo lo que tiene que ver con la expedición de la tarjeta de entrenador. Desde luego nos falta la reglamentación del Ministerio del Deporte que queremos concertarla con el Ministerio con unos alcances que le den estabilidad al colegio para su funcionamiento. Sin embargo, hoy los que integramos el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo amanecimos con una orden de captura porque anoche tuve la oportunidad de escuchar una conferencia que dio una persona sobre las conveniencias y los alcances de la ley del entrenador deportivo fue de alguna manera positivo en sus comentarios pero terminó diciendo que el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo era un organismo ilegal y que fácilmente nos podía caber una orden de captura así con esa palabra, orden de captura para quienes estábamos allí porque estábamos de alguna manera arrogándonos funciones y competencias que la ley no nos ha otorgado. De manera que ya empezamos a tener dificultades pero ahí es donde radican los retos que nosotros debemos asumir en vencer esas dificultades. Mi invitación es entonces a que cada uno de ustedes, apreciados colegas, haga suya esta ley. Entienda que es algo que el país necesitaba y que los beneficios de esta ley se van a ver no en uno o dos años, se van a ver en un horizonte de mediano plazo en la medida en que nosotros todos nos comprometamos con su implementación y con respaldar las iniciativas y las acciones que del Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo se le propongan al medio para alcanzar lo que la ley busca. Gracias Pacho, yo creo que ya cumplí los diez minutos o no. Bueno, Néstor, escuchando a Baltasar, yo hacía remembranza de hace veinticinco años el papel de la Universidad de Antioquia en las regiones. La primera vez que la universidad incursiona con regionalización en la región de Urabá, nosotros teníamos un panorama bastante nefasto para lo que era el deporte antioqueño en ese momento en lo que era la cantera deportiva de Antioquia. En ese recorrido que se hizo en ese momento tan solo había un tecnólogo en todos los municipios del eje bananero. Y la Universidad de Antioquia empezó a incursionar con un programa de educación no formal donde surgieron grandes entrenadores del país como un Abelardo Parra, el entrenador de boxeo, Darío, que había sacado campeones mundiales suramericanos que escasamente, algunos habían terminado el bachillerato y otros escasamente la primaria, pero que en la región todo el mundo les decía profe. En ese sentido yo creo que ha sido el espíritu también de la academia de tratar de favorecer que los procesos de formación formal de cada uno de los actores y que esto, en las palabras de Baltasar, cobra un fundamento muy potente y fue uno de los argumentos que posibilitó que esta ley pudiese transitar por las instancias del Congreso y fue el riesgo de la salud en la que se incurre en el ejercicio de esta profesión. En este sentido yo quisiera, antes de darle la palabra a Néstor y empezar a provocar también las discusiones, es lo que se entiende en este proceso de la ley, en esta ley justamente en el artículo 2, como la definición del entrenador deportivo. Y aquí no se hace referencia al título profesional, se hace referencia es justamente al desempeño que esa persona haga de su ejercicio con independencia del tipo de título que tenga. Y esto es importante reconocerlo porque es lo que favorece de alguna manera ese tránsito, esa homologación, esa posibilidad de seguir creciendo en los aspectos formativos de quienes vayan a incurrir acá. Entonces lo plantea el artículo 2, como que el entrenador deportivo o entrenadora deportiva es o la responsable de orientar con idoneidad procesos pedagógicos de enseñanza, educación y perfeccionamiento de la capacidad motriz específica de individuos que practican un determinado tipo de deporte, disciplina o modalidad deportiva. Esta orientación se realiza en niveles de formación deportiva, perfeccionamiento deportivo y de altos logros deportivos. Néstor Ordoño es presidente de la Asociación Recolombiana de Facultades de Deporte, Educación Física, Recreación, Arco Fader. Bienvenido. Te solicitamos entonces hacer una remembranza de lo que fue este proceso desde el punto de vista legislativo, los alcances de este proyecto de ley y los retos entonces que se nos avecina a la academia en particular, a las universidades, en el acompañamiento al Colegio Colombiano de Entrenadores. Bienvenido, Néstor. Bueno, Francisco, muchas gracias a la Universidad de Antioquia y a todos los invitados que están de manera presencial y virtual. Saludar también a Medina como uno de los gestores de esta ley, como en su momento presidente del Comité Olímpico Colombiano y ahora como vicepresidente del Colegio Colombiano de Entrenadores. Bueno, explicar la ley de una manera muy resumida, espero que en diez minuticos lo que Francisco me ha pedido es importante que tengan en cuenta ustedes. Es una ley relativamente corta. Si ustedes ven, descasamente 14 artículos, siempre hemos trabajado ese número hasta tener esta ley ya sancionada. pero ese proceso que empezó en el año 2009 y en el legislativo en el 2011, como cuando se radicó el proyecto de ley, es más, una persona muy cercana a ustedes, Carlos Zuluaga, que en su momento quien era presidente de la Cámara de Representantes fue la persona que presentó el autor de ese proyecto de ley. Es importante tener en cuenta que en estos 13 años se han presentado cuatro pronunciamientos de la Corte Constitucional definiendo cosas que en este momento muchas personas se están preguntando. Ese fallo, el primero, salió en el 2013, que es una sentencia, yo siempre invito, no es solamente la ley, sino las sentencias alrededor de la ley y temas que se han resuelto ya. O sea, que es la sentencia 307 del 2013, posteriormente una en el 2018, que es la 074, otra en el 2019, la 490, y la última de diciembre del año pasado, la 439. Es decir, si uno quisiera digerir todo lo que está en este proyecto de ley y todo lo que lo sustenta en la exposición de motivos, yo siempre he dicho que estamos hablando de un proyecto de 2.000 folios, solamente el que le presentaron al presidente para la firma fueron casi 700 folios, 700 folios. Entonces, una de las primeras invitaciones, de esto se ha escrito mucho, hemos escrito, yo he tenido la oportunidad de escribir bastante sobre este tema, Baltasar, bueno, varias personas aquí en este país que yo los invito a que hagan esa consulta. Y obviamente estos foros es para resolver las dudas. Una primera duda, y es importante que se resuelva, es, muchas personas están preguntando, ¿existe el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo? La respuesta es sí. ¿Y desde cuándo existe el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo? Desde el año 2016. ¿Quién le da esas facultades a ese Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo? Pues se le da la ley en el artículo 11, que son de las funciones públicas del Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo, que son cuatro. Ayer, yo no tuve la oportunidad de escuchar, pero ya Baltasar lo comentó, pues una persona plantea que prácticamente ahí circula, ya prácticamente va a circular una orden de captura contra los miembros del Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo, pero es un absurdo. Y simplemente les digo que los que quieran ser juiciosos, vayan al número 83 de una sentencia del año 2018, precisamente porque ese tema fue a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional, les leo exactamente que son dos renglones y medio. Los colegios son corporaciones del ámbito sectorial, cuyo sustrato es de naturaleza privada, es decir, grupos de personas particulares asociadas a una finalidad común. Eso lo dijo la Corte Constitucional en el marco de este proyecto de ley que fue resuelto por eso. Y la otra que están diciendo, que es importante tener en cuenta que la profesión no existe. La profesión existe desde el año 2013, cuando ya lo comentó Francisco y Baltasar, porque reconocieron el riesgo social en el proceso de preparación deportiva, en el proceso de entrenamiento deportivo. Eso ya fue reconocido. De tal manera que para poder reconocer ese colegio, pues tendría que existir primero la profesión. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y las tarjetas que se van a entregar, que son tarjetas de entrenador deportivo y registro provisional de entrenador deportivo, pues obviamente no son tarjetas de licenciado de educación física, profesional en cultura física, en ciencias del deporte o en entrenamiento deportivo. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Si ustedes ven el título de la ley por medio de la cual se reglamenta la actividad de entrenador deportivo y se dictan otras disposiciones. Ese es el contenido de la ley. Y la ley, pues obviamente ya lo comentaron, define qué es un entrenador, establece unos principios, pero especialmente establece el rol del entrenador deportivo y cuáles son las actividades que va a desarrollar ese entrenador deportivo. Y finalizo con lo siguiente. Muchas personas están esperando que no se pueda hacer absolutamente nada hasta que la ley no se reglamente. Les comento, todas las leyes que se han sancionado en el marco del artículo 26 de la Constitución Política de Colombia, porque esto no desarrolla el artículo 52, sino el 26. Y el 26 hace referencia de que toda persona es libre de escoger una profesión y que para estos efectos, una vez hecha y está la profesión, pues lo que estamos acá es reglamentando esta actividad. Y el decreto reglamentario es un tema que lo estamos trabajando y uno de los puntos de llegada o la finalidad de ese decreto reglamentario especialmente es establecer el escalafón de los entrenadores deportivos. Pero en esta primera fase, yo les comentaba a los colegas este miércoles, como presidente del Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo, que afortunadamente tenemos todas las herramientas en estos 14 artículos para implementar la ley y está la ruta, la ruta para el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo y para otra organización que nos va a apoyar, en este caso que es el COLEP. Y el COLEP básicamente va a trabajar en un oficio un poco complejo, obviamente con el apoyo de otras organizaciones, que es básicamente entregar la certificación de idoneidad para aquellos entrenadores que no tienen títulos académicos. Estos títulos académicos pues ya se han venido comentando que es el de técnico profesional, el de tecnólogo o el de profesional universitario. Y ahí con esto concluyo. La ley establece en el artículo octavo los requisitos, que ya pues los hemos mencionado, tener 18 años de edad, certificar un año de experiencia y finalmente presentar una evaluación. Yo diría, Francisco y Baltazar, esta sería, diría, mi primera intervención para aprovechar y poder responder todas las preguntas y obviamente acá también está Felipe como representante de la Federación Colombiana de Fútbol. No sé si ya, Felipe, yo lo vi hasta hace un momento, que también de fútbol, pues que la misma federación pregunta si puede contestar de cómo vamos a trabajar específicamente con el tema del licenciamiento en fútbol y cómo se va a articular la ley con ese licenciamiento, que es un tema que ya lo hemos discutido con los, digamos, los encargados de la Federación Colombiana de Fútbol. Eso sería, Francisco, digamos que una primera intervención como el Aurobeucas de este conversatorio. Néstor, sí. Perdón, un minuto, por favor. Néstor, sí, muchas gracias. Yo creo que ahí hay unas claridades importantes y es una gran inquietud que plantea o que planteamos desde la academia que yo lo hablaba con Baltasar justamente está en el artículo octavo del capítulo 3 y es en los requisitos para obtener esa tarjeta de entrenador. Dice en el artículo octavo justamente que sólo podrán ser matriculados en el registro de entrenadores deportivos y obtener la tarjeta de entrenador deportivo quienes hayan adquirido un título académico, ¿cierto? De profesional universitario otorgado por instituciones de educación superior. Allí se supone que justamente ya hay una idoneidad reconocida a través de los títulos profesionales pero también aparecen los otros procesos de formación. Insisto en lo que decía yo ahorita la profesión del entrenador deportivo no depende del título sino del desempeño y allí también caben los tecnólogos y los profesionales que mínimamente sería los técnicos y los tecnólogos que mínimamente serían las categorías que tendría que tener cualquier entrenador colombiano en un proceso de amnistía si así se quisiese llamar para poder hacer la homologación de estos títulos y poder desempeñarse el día de mañana. Néstor y Baltasar ese proceso de ese registro provisional que vamos a tener a cinco años que va a permitir que las personas que hoy no tengan un proceso de formación formal en el nivel de técnica, tecnología licenciaturas o profesionales ¿cómo se va a dar? ¿cómo va a regular esto el COLEP en los años venideros? Dale Néstor Bueno inicialmente Francisco es importante que tengan en cuenta que la ley establece un periodo transitorio inicialmente de tres años contados obviamente ya empezaron esos términos a contar entonces inicialmente en la primera fase tenemos tres años pero la parte más compleja que es la que usted está preguntando que es a las personas que no tienen el título ¿cuál va a ser el procedimiento? pues obviamente nosotros tenemos que esas personas tienen que cumplir con unos requisitos iniciales de ser mayor de edad y de acreditar esa experiencia pero la parte más compleja de esos el tercer punto es presentar una evaluación nosotros ya hicimos una primera reunión ya acordamos algunos puntos una estructura de esa evaluación que es una evaluación que vamos a aplicar a nivel nacional para todas las personas que no tengan ese título sin embargo es importante tener en cuenta que ese registro provisional que se va a otorgar que una vez se tenga la certificación de idoneidad se va a entregar provisionalmente por cinco años y se podrá renovar por una sola vez ¿qué significa esto? que en los próximos cumplidos 13 años no podrán trabajar en Colombia como entrenadores deportivos personas que no tengan como mínimo un título de técnico profesional en entrenamiento deportivo o tecnólogo o profesional universitario ese es como el camino la pregunta es que todo el mundo hace ¿y cuándo vamos a empezar? pues obviamente hay que hacer el diseño de la evaluación hay que hacer el pilotaje y ayer digamos que en estos últimos días hemos calculado que en esta primera fase nosotros nos podemos demorar en esa preparatoria en el tema de la evaluación concreta máximo un año y ya en el otro en el otro tema es en una plataforma porque se va a hacer los que tengan el título va a ser un poco más sencillo y nosotros hemos establecido un plazo máximo de seis meses es decir que contado a partir de la sanción de la ley nosotros podríamos tener este año ya las primeras tarjetas de entrenador deportivo para los que tienen título y la meta es el primer semestre del año entrante aplicar ya las primeras pruebas y obviamente otorgar las tarjetas los registros provisionales de los entrenadores que no tienen ese título por favor entender que en esta primera fase tenemos un plazo de tres años y estamos actuando con mucha celeridad con mucha celeridad pero también con mucha cautela porque es un tema bastante complejo que en este primer grupo que mencioné de los que no tienen un título estamos hablando de un número no menor a 50 mil personas 50 mil personas 50 mil entrenadores gracias Néstor este este esfuerzo que está poniendo de vista la la ley a través del del trabajo que tiene que hacer el COLEF pues también involucra a otras organizaciones en lo que son los procesos de formación al mismo ministerio en los recursos para poder soportar un sistema de información que permita tener como el el barrido de 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 todo lo que son nuestros profesionales y todas las personas que se van a desempeñar en el ejercicio de entrenador deportivo para obtener este registro de entrenador deportivo dice el artículo 8 el aspirante deberá tener la certificación de idoneidad como entrenador deportivo la cual deberá ser expedida por el colegio colombiano de educadores físicos y profesiones afines el COLEF de conformidad con los siguientes lineamientos ser mayor de 18 años acreditar experiencia laboral como entrenador deportivo no menor a 12 meses aprobar la evaluación de idoneidad en una de las categorías de los ámbitos de desempeño del entrenador quiere decir esto doctor Baltazar que o sea no es suficiente para quienes no tengan la formación acreditar también el tema de la experiencia no yo creo que aló aló se oye ah bueno decía que yo no es suficiente por una razón muy sencilla lo que nosotros estamos aquí decía dice el espíritu de la ley es proteger la integridad del niño o del deportista en términos generales y sabemos que la la experiencia nadie certifica que ha sido una experiencia realizada sin incurrir en las deficiencias propias de quien no tiene la formación profesional para desempeñarse en ese cargo entonces yo creo que aquí nosotros tendremos que establecer pues aparte de las pruebas de evaluación de las convalidaciones de algunas capacitaciones certificadas por entidades educativas por instituciones educativas que haga el entrenador de pronto por algunas micro credenciales que nosotros pudiésemos otorgar con convenios con las universidades para definir una especie de micro currículos para apuntar a que esos entrenadores reciban efectivamente la formación complementaria que necesitan tendría que hacer parte de ese compromiso para poder llenar los requisitos que establece la ley para tener su registro como entrenador Néstor ¿Puedes complementar así el tema? Yo diría que lo importante es que la experiencia la tasamos te dirán es muy poquito tiempo pero no olvidar que esto pasó para una revisión en la corte constitucional y estos test que hacen de proporcionalidad para establecer estos plazos pues fueron muy bien analizados muchas personas dirán y por qué un registro por tanto tiempo y no por tres y por qué por cinco porque esos son los temas que se analizaron pero la clave la clave acá pues en esta primera evaluación que es de carácter digamos que es una prueba escrita que deben presentar los 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 entrenadores y que está calculada para una cien preguntas ya con una estructura de unos componentes pues va a complementar porque entiendan también ustedes que aplicar una prueba de desempeño entrenador deportivo para cincuenta mil personas podemos gastar muchos años haciéndolo entonces y entender también una cosa que esto es de carácter provisional de provisional porque los entrenadores ya les comenté que en el mediano plazo deben tener una titulación de una universidad eso es lo que estamos haciendo hay unas preguntas acá de que están en el en el chat del facebook like a quienes saludamos también a las personas que se encuentran conectadas por este medio en el debate del día de ayer se afirmaba se afirmaban algunos temas que han generado de pronto confusión con el con el sector se decía ayer que la ley no implica al deporte asociado que que no solamente era para lo público que solamente era para lo público perdón que si podrían aclarar por favor esa parte que si los clubes asociados como como les aplica esta ley o sea al tema de los clubes y por supuesto cuáles deben de ser las acciones que deberían emprender desde hoy los clubes en las ligas y las federaciones para la incorporación de sus entrenadores en las organizaciones si es una imprecisión desde luego porque la ley no especifica diferenciación de sector público y sector privado yo escuché la conferencia de ayer y efectivamente quien la dio decía que esto regía solamente para el sector público porque el sector privado pues por su naturaleza no se tiene que acoger recuerden que el sistema nacional del deporte rige tanto para el sector público como para el sector privado es más los pilares fundamentales del sistema nacional del deporte son deporte asociado y deporte estatal o sea que allí no existe ninguna diferenciación y que tienen que hacer los clubes las ligas y las federaciones como empleadores cumplir la ley porque más adelante en la reglamentación de la ley se tendrán que establecer las sanciones para que en el tiempo en el momento en que la ley entre en plena vigencia o sea cuando ya todo el mundo se le hayan vencido los plazos para obtener su carnet de entrenador quien contrate a una persona que no llene ese requisito son las organizaciones del deporte asociado doctor Mauricio la ley en su reglamentación tendrá que establecer cosas como estas que los entes deportivos territoriales para suscribir sus convenios de apoyo a las ligas deportivas o a los clubes deportivos tendrán que exigir como condición que todos sus entrenadores estén con la tarjeta de entrenador y ese es un instrumento de vigilancia y control del cumplimiento de la ley si a nosotros los entes territoriales vuelvo a repetir en la reglamentación se les asigna esa responsabilidad ahí hay un papel muy activo del sector privado en el control del cumplimiento de la ley contrario pues a lo que se quiere afirmar de que esto es solamente para el sector público no pero esperemos porque sigue Néstor en el uso de la palabra justamente con este tema bueno entonces doctor Baltasar continuamos con este tema de de lo que es la regulación del del ejercicio del entrenador vamos a tener un periodo de gracia una amnistía entre comillas para que la gente pueda regularse en un sistema de información para que quienes no han accedido a una formación mínimamente del título de técnica puedan seguir transcurriendo yo quiero anticiparme a preguntas que hay acá porque tiene que ver también hoy se genera un gran cuello de botella y han habido muchas discusiones internas inclusive en esta dependencia con respecto a lo que es son dos caminos distintos el tema de lo que es la ley del entrenador y hoy un sistema de licencias que tiene por ejemplo la 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 conmebol con la federación colombiana de fútbol a través del sistema de licencias eso como conversa doctor Baltasar eso conversa muy fácil el diálogo es muy sencillo que persigue la FIFA con el licenciamiento de sus entrenadores justamente lo que está buscando esta ley esto quiere decir entonces que un entrenador de fútbol certificado por la colmebol pues desde luego ya está reuniendo de suyo un requisito suficiente para acceder a la tarjeta de entrenador deportivo del colegio colombiano de entrenamiento deportivo no sé pero la universidad ha estado vinculada muy estrechamente Pacho con el proceso de certificación de los entrenadores de fútbol y tú te has podido dar cuenta que es un proceso serio en lo que tiene que ver con las capacitaciones o la complementariedad que se le está dando a la formación de ellos como entrenadores de manera que para esto los entrenadores de fútbol certificados por la federación colombiana de fútbol pues yo diría que en la reglamentación habrá que prever que es una certificación que habría que asimilarla a los requisitos de tipo académico que tiene la ley doctor doctor néstor estamos con el tema de la de lo que significa el incumplimiento o sea o de las sanciones a las que podría acarrear el ejercicio ilegal de actividad presentamos excusas a quienes estaban allí pero se nos cayó la plataforma por un problema de conectividad doctor néstor tiene el uso de la palabra bueno obviamente al regular esta actividad y obviamente al otorgar esas tarjetas y esos registros provisionales la ley establece el ejercicio ilegal de la profesión entonces obviamente unas sanciones voy a dar un ejemplo ahora hasta donde yo escuché que a Baltazar él estaba respondiendo que si esto aplica para lo público y para lo privado pues obviamente la ley aplica para todo para todo de tal manera que si un ente deportivo de carácter municipal departamental o nacional contratar a un entrenador pues obviamente so pena de sanciones lo mismo puede pasar con un club deportivo puede pasar con una liga deportiva puede pasar con una federación y obviamente para la persona que lo vaya a ejercer pues obviamente también vienen unas sanciones entonces es exactamente lo que pasa con la psicología lo que pasa con la medicina lo que pasa con el derecho en este país esto ya existe 20 30 40 50 años y no solamente en esta constitución política sino también en la constitución del 86 es decir estos son temas que se le da cumplimiento como comenté a ustedes en el artículo 26 de la constitución política de Colombia es un mandato de carácter constitucional y de carácter legal así está establecido entonces obviamente que ese es uno de los dientes de la ley de perseguir el ejercicio ilegal de la profesión vale doctor Néstor esa reglamentación del proceso de formación cómo se dará la articulación con las universidades y con las respectivas federaciones qué se tiene previsto desde el COLET Francisco no le escuché bien la pregunta o sea qué se qué se tiene previsto desde la articulación con la academia y con las federaciones para avanzar en lo que son los procesos de cualificación específica que demande de aquí en adelante la implementación de la ley bueno entonces hay un tema que es que es importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista de territorios a nivel nacional a nivel nacional tanto en deporte paralímpico como deporte olímpico y demás deportes va a existir una organización nacional por cada deporte ejemplo ahí está sentado con ustedes un representante del fútbol una asociación de fútbol de igual forma aquí está en esta reunión el representante de una asociación de entrenadores de natación igual forma también está atletismo y se han ido constituyendo este tipo de organizaciones nosotros calculamos que vamos a tener más de 70 organizaciones nacionales pero la recomendación que hemos hecho y obviamente con la presencia Baltazar es que se trabaje articuladamente con las federaciones deportivas porque a futuro no olvidar que vamos a tener un escalafón para los entrenadores deportivos inicialmente estábamos haciendo esta primera base y con las universidades ¿cuál es el mensaje? en una frase reconocimiento de saberes y experiencias y experiencias de los entrenadores deportivos que no tienen título ¿por qué? ya lo comenté que en el mediano plazo está establecido que ninguna persona en Colombia podrá ejercer si no tiene un título ¿y dónde lo va a obtener? en una universidad en una universidad o en una institución de educación superior reconocida obviamente por el Ministerio de Educación Nacional es decir esa es la gran tarea que tiene Arcofader la gran tarea el reto que tienen las universidades de poder responder responder con calidad a la formación de entrenadores deportivos no sé Cata si hay preguntas en la red o si no para recoger las preguntas que se están formulando acá en el auditorio y tratar de dar respuesta antes de abrir luego un espacio conversatorio al final ¿cómo se ha funcionado el colegio de entrenamiento deportivo con las universidades para cumplir con el objetivo de la ley? ¿quiénes conforman el colegio de entrenamiento deportivo? la primera pregunta la acaba de responder Néstor la segunda pregunta ¿quiénes conforman el colegio Néstor? colegio colombiano estamos hablando estamos hablando del colegio colombiano de entrenamiento deportivo sí correcto en este momento está el comité olímpico está el comité paralímpico está la asociación colombiana profesores de educación física Starco Fader y varias organizaciones nacionales de entrenadores deportivos en este momento ¿y quiénes van a estar? todas las organizaciones nacionales de deporte ya les dije más o menos 70 organizaciones adicionales y a nivel departamental y Bogotá 33 organizaciones de entrenadores ya se han constituido varias en este país y el caso por ejemplo del Meta otras que en el caso de Córdoba Cesar bueno varias organizaciones ya están trabajando en ese en ese contexto es decir la suma de organizaciones de carácter académico y de entrenadores deportivos estamos alrededor de unas 120 organizaciones del colegio colombiano de entrenamiento deportivo de esa organización también hace parte el COLET por eso el COLET va a cumplir un papel importante que es el otorgamiento de los certificados de idonidad vale correcto es es importante reconocer que ahí esta no es la primera experiencia ni es algo que que se está inventando en Colombia estos temas de sistemas de formación y escalaformamiento de alguna manera ya están implementados en muchos lugares del mundo si uno mira el sistema de la CONADE en México de la ADFA en Argentina con los temas de fútbol o del centro del desarrollo del fútbol andaluz en España o el sistema inglés o el sistema alemán eso está regulado y supone justamente un sistema de formación de homologación y de amnistía que es lo que tiene que entrar a regular a partir de la reglamentación de esta ley o sea el hecho de que tengamos una ley no significa que hoy tengamos todas las herramientas viene un proceso de reglamentación de la ley y para eso se requiere pues el concurso balta de otros actores quienes entran a jugar en este proceso no pacho yo creo que de un lado los empleadores como responsables de controlar el ejercicio ilícito de la profesión de otro lado tú lo estás señalando con mucha insistencia el papel que tiene que jugar la universidad porque yo insisto que a pesar pues de la instancia que se tiene con el COLEF como validador de esa formación complementaria que ha tenido el entrenador pues desde luego llegará el momento en que muchos entrenadores tendrán que acudir ya a un proceso con cierta formalidad y con algún rigor académico para complementar esto y desde luego el medio deportivo quiero decir si la comunidad deportiva ya sabe que existen unos requisitos para poderse desempeñar como entrenador pues es más o menos como la decisión que tiene que tomar un padre de familia de si lleva a su hijo donde el médico o lo lleva donde un yerbatero ya sabemos que son actividades reguladas que desde luego la misma sociedad las tiene que apoyar no solamente en el sentido de ayudar a controlar el ejercicio ilícito sino de no favorecer cualquier desempeño ilegal que se quiera hacer de la actividad Muy bien aquí hay unas preguntas supremamente interesantes yo me voy a atrever a responder la primera ojalá todas ojalá todas la primera no más pero sí le pedirían Léstor allí que me ayude igualmente ¿qué garantías ofrece la ley en la contratación de los entrenadores? Ninguna Ninguna como en ninguna otra profesión Ninguna Simplemente es una regulación del ejercicio que no exponga la salud de quienes asisten a un servicio de entrenamiento deportivo como lo tienen los médicos como lo tienen los ingenieros o sea el hecho de tener una tarjeta profesional de abogado no te garantiza que tengas trabajo te garantiza que en una situación de idoneidad puedas desempeñarte ante un sector No sé si quieres complementar allí Francisco mire ese tema lo discutimos cuando estábamos construyendo el proyecto de ley porque muchas personas decían ¿por qué no meten los salarios de los entrenadores ahí? Yo quedé en un foro y me decían eso eso no es posible no es posible porque no olvidar que esta ley hay que cumplir con un artículo que es el artículo 26 y por unidad de materia se me olvidó decir esta es una ley ordinaria y todas las leyes se tramitan como leyes ordinarias y no estatutarias entonces no es posible y no le podemos ordenar a los entes municipales departamentales o nacionales o a las ligas o a los clubes decir venga eso no es posible no es posible en ningún país del mundo es posible hacer eso Bueno muy bien acá tenemos otra pregunta formulada por Carolina Céspedes una vez organizada la evaluación de entrenadores para su licencia provisional se darán a conocer antes de su implementación las temáticas y conocimientos que ella va a contener por ejemplo la UDA realizará examen de admisión en racionamiento lógico y comprensión lectora y eso es de conocimiento público este examen también presentará la opción de conocer sobre cuáles aspectos se evaluaría a ver Francisco nosotros en este momento hemos definido unos componentes prácticamente estamos en un 95% por no decir 100 de componentes el número de preguntas la forma de establecer las preguntas va a ver en la página del COSET del Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo van a estar los manuales gratuitos para que tengan acceso a las temáticas a los componentes y las temáticas de los de las pruebas que se van a hacer y de igual forma así como lo tiene el ICPEX una forma de de preguntar y cómo se responde les quiero comentar el Pacho lo puede comentar porque usted fue el líder de ese proceso cuando nosotros nosotros tenemos varias experiencias en haciendo haciendo pruebas saber pruebas para profesores desde Arcofader tiene mucha experiencia les voy les puedo decir que nosotros tenemos más de 50 personas académicos entrenados preparados formados especializados en ese tipo de pruebas si Néstor Néstor hace referencia fue que cuando surgió Arcofader a nosotros nos tocó gestionar justamente el primer examen de las pruebas de CAES y simplemente fue la academia colombiana a la que se juntó de acuerdo a las competencias que teníamos en cada una de las unidades académicas para entrar a diseñar una prueba eso mismo se propone a través del colegio que sean los expertos temáticos de las diferentes áreas del conocimiento del entrenamiento deportivo quienes lleguen a conciliar una postura académica en este sentido ¿qué títulos académicos son pertinentes para obtener la tarjeta? ¿un licenciado puede o debe tenerla? eso está ya ya lo expresamos ahorita que está expresado también en el artículo 8 de la presente licenciado en educación física licenciados en deporte licenciados no 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 licenciados del área áreas afines correcto muy bien es que ya eso va a requerir a requerir diferentes saberes diferentes niveles de experiencia y por consiguiente en su momento eso habrá que analizarlo cata y establecerlo claramente en la reglamentación de la expedición de la tarjeta y es un poco lo que la experiencia que está mostrando el fútbol con el desarrollo de las licencias ha dado a entender ¿cierto? no todos los profesionales no todas aquellas personas que tengan un nivel de formación específico tienen las competencias para intervenir a todos los grupos poblacionales y eso es lo que se ha venido haciendo también en eso o sea no podemos pedirle lo mismo a un profesional que a un técnico deportivo porque además hay unas competencias desde el punto de vista del desempeño que tiene que ver con el desarrollo de capacidades pedagógicas didácticas investigativas y demás ahorita abrimos el conversatorio César apenas terminemos esta ronda de preguntas no porque esto tiene una lógica por una transmisión nacional muchas gracias los entrenadores con título de otras áreas con resultados deportivos y experiencia calificada deben hacer también el reconocimiento de saberes y experiencias si no tienen título si no tienen un título pues obviamente ya se sabe cuál es el camino la experiencia certificarla la mayoría de edad y presentar la evaluación obviamente si tienen el título pues va a ser muy fácil Néstor la experiencia la pregunta va enfocada a si existen algunas federaciones yo no las conozco pero pueden existir que tengan un sistema de certificación de sus entrenadores como los tiene el fútbol no sé cuántas federaciones más en Colombia aparte del fútbol tengan ese sistema en caso de que así sea desde luego que habría que darles el mismo tratamiento siempre y cuando los contenidos de esa certificación si estén midiendo lo que efectivamente se pretende medir en la prueba de evaluación que se haría a esos entrenadores sin título pero Baltazar es importante voy a dar el ejemplo que conozco que es atletismo pero hay que entender una cosa que el COSEP Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo no tiene facultades de convalidación ni de reconocimiento de títulos el único que convalida es el Ministerio de Educación ahí por ejemplo tenemos problemas con los que estudiaron con AFA en fútbol en Argentina eso no le sirve porque el Ministerio no está convalidando esos títulos de igual forma no es posible no es posible porque no hay no está en la facultad para en la ley para el colegio para reconocer certificaciones de las federaciones deportivas entonces ese es un tema será posible cuando tengamos el decreto reglamentario para el escalafonamiento de los entrenadores deportivos por eso en este momento la salida es la presentación de la evaluación si Néstor pero no es de título el tema no es de título sino de saberes vuelvo a repetir es verificar si efectivamente hay federaciones que tengan algún sistema de cualificación de sus entrenadores similar a lo que tiene el fútbol en el proceso de certificación y creo que es algún derecho que habría que revisar y que me parece justo que lo reclamen quienes lo tengan pero no es de reconocimiento de títulos desde luego el reconocimiento de títulos inclusive hoy es potestativo de algunas universidades obviamente con el concurso del Ministerio pongo el ejemplo de la Facultad de Artes en la Universidad de Antioquia quien implementó un programa de reconocimientos de los grandes maestros de la música de la escultura del teatro que eran empíricos y que a través de una alianza con el Ministerio reconoce su saber es un tema que habrá que trabajarlo que obviamente los desarrollos del sistema darán cuenta de ese tipo de posibilidades doctor Baltazar le formula Juan Pablo Tamayo la siguiente pregunta respondiendo a la lógica de la responsabilidad social de la labor profesional como la formulación de la ley del entrenador puede dar pie a legislar otros campos de acción como el ámbito escolar y la actividad física para la salud tarjeta profesional del educador físico yo creo que esta va más bien para Néstor que es una tarea que tenemos allí desde Arcofader Néstor nosotros nosotros tenemos un compromiso con la educación física de presentar un proyecto de ley es más incluso lo puedo anunciar de manera oficial porque el representante a la cámara el que nos ayudó que es Oscar Sánchez León que no lo hemos mencionado acá un amigo de nosotros y yo le comenté que si estaba interesado en presentar la ley del educador físico del profesor de educación física y está interesado la meta de nosotros es presentar ese proyecto de ley ojalá lo pudiéramos tener para el 20 de julio de este año es un tema que vamos a discutir en la asamblea de Arcofader el próximo 9 y 10 de junio de ahí se va a crear una comisión de digamos de expertos con una gran consulta nacional y presentar ese proyecto y el otro tema que es bien complejo que me lo han preguntado de una vez no voy a decir mentiras es un tema que hasta ahora lo estamos revisando para el tema de la dirigencia deportiva un tema bastante complejo y el otro tema que tiene que ver con actividad física pero lo más maduro que tenemos en este momento es el tema de la educación física pero hay que presentar un proyecto de ley en esta misma línea bueno ya aprendimos en 13 años creo que podemos hacer la tarea en menos tiempo las certificaciones de diferentes niveles de cualificación de entrenadores de otras federaciones diferentes a la de fútbol tendría la misma homologación que la licencia de fútbol esto ya es potestativo de cada federación y de los sistemas de homologación que se están implementando tenemos conocimiento por lo menos desde la universidad que lo que es baloncesto lo está adelantando voleibol lo está adelantando rugby lo está adelantando o sea son temas que las federaciones también por los requerimientos del ámbito internacional están haciendo exigir a sus entrenadores para efectos de movilidad internacional igualmente Francisco hay un tema que es importante aclararlo la ley prima sobre todas las cosas tengo que decir las federaciones podrán establecer requisitos adicionales sin violencia que él le comente debido a vos lo que estamos haciendo con la federación colombiana de fútbol es más incluso con la federación hicimos un pacto que ellos cuando una vez se termine ese plazo razonable de tres años pues la federación no va a tramitar ninguna licencia ningún licenciamiento si no se cumple con ese requisito es una cosa bien interesante y bien importante que usted lo escuche debido a vos de la federación colombiana de fútbol hay unos temas que no los hemos concluido ahí que están en la discusión y se está trabajando abrir una intervención de máximo dos minutos para que abramos un debate en este espacio igualmente dos preguntas adicionales entonces esta es muy importante Néstor y creo que queda como insumo y tarea para el colet que creo que todavía no está resuelto pero si es una preocupación de la academia y particularmente nuestra en la Universidad de Antioquia y Baltasar lo hablaba ahorita que es la importancia del reconocimiento de los temas posgraduales en el caso nuestro por ejemplo en la Universidad de Antioquia nosotros hemos admitido profesionales de otras áreas hacer especialización o la maestría en entrenamiento deportivo siempre y cuando acrediten la experiencia profesional en el área de desempeño como entrenador en otro tema entonces la pregunta muy concreta que nos formula Sebastián Lugo quien es físico pero que además es entrenador de la liga de deportes subacuáticos aquí en Antioquia y es profesor nuestro de biomecánica y demás él dice obviamente está defendiendo una inquietud personal pero si esta es la inquietud de muchos entrenadores del país los títulos de posgrados cuentan como títulos válidos para otorgar la tarjeta profesional en caso del título de pregrado en otra área no eso está clarito que no que no y es un tema que ya discutimos y la corte no lo no lo admitió pensamos en esa situación pero no es posible porque eso no genera ese si hubiera quedado ese artículo no lo demandan y se cae se cae no es posible en este momento hay más de 50 ejemplos que se los puedo dar que no es posible no es posible darlo bueno no y lo otro es que hay que decirlo son temas que ya están en una ley o sea implicaría en el estudio posterior y la posible implementación reformas posteriores a la ley una última pregunta que nos queda acá en el espacio es habrá distinción respecto al nivel de formación bueno ya lo lo dijimos ahorita con respecto a los técnicos tecnólogos y profesionales vamos a abrir entonces sí Néstor pero es importante que es una tarea que va a hacer el COSEP y en el decreto reglamentario establecer el rol de un técnico profesional de un tecnólogo y de un universitario y también en el escalafonamiento ya Baltasar lo comentó formación perfeccionamiento y alto logro eso es importante es un tema bien complejo pero bueno lo vamos a trabajar y eso se va a articular con el escalafonamiento lo que tengan propiamente las federaciones pero entonces esa es como la estructura básica doy un ejemplo y que va de pronto los va a sorprender está previsto que el técnico profesional no pueda ejercer con autonomía la profesión es decir se tiene que estar supervisado por un profesional universitario de igual forma el tecnólogo eso hace parte de la estructura del decreto reglamentario vale Néstor mil gracias no sé si el doctor Felipe Castro quiere hacer su intervención ya en este momento si está ya conectado doctor Felipe Felipe está ahí Felipe acá estoy doctor Felipe adelante bienvenido un saludo muy especial a Baltazar a Francisco a Néstor mil gracias por la invitación y bueno yo creo que Néstor ya ya lo comentó nosotros nosotros hemos hecho varias reuniones con Néstor en la federación articulando lo que ya es la ley como tal y el sistema de licenciamiento de entrenadores que hay que entender que es un sistema privado que está impulsado por FIFA por Conmebol y que pues ya para el fútbol asociado es una realidad ya cualquier persona que vaya a dirigir en las competiciones oficiales sea de Conmebol o sea de la federación pues van a tener que presentar una licencia para poder dirigir para poder estar en el campo de juego entonces esto es una realidad llevamos más de tres años trabajando con tres universidades acreditadas en alta calidad hemos capacitado más de seis mil entrenadores a nivel nacional DIFootball tiene un proyecto de responsabilidad social muy interesante y han capacitado de manera gratuita a más de dos mil entrenadores y pues bueno la federación sigue totalmente comprometida en la formación y en el desarrollo de las capacidades de todos los actores del fútbol porque estamos por lanzar este año una plataforma de educación virtual donde pues vamos a ampliar nuestro objeto social de capacitar la gente no solamente a los entrenadores sino también a los directivos a los médicos a los jugadores a los a todos los que hagan parte de la estructura del fútbol asociado y a los que no también pues invitarlos a que puedan participar en este proyecto entonces ahí estamos pendientes vamos a seguir trabajando con el doctor Ernesto con Baltazar con Néstor con todas las universidades pues para poder llevar a buen término todo esto que está sucediendo en el deporte ¿no? Doctor Felipe muchas gracias no sé si Néstor quiere reforzar o Baltazar la intervención del doctor Felipe si hay una invitación pues en su momento que ahí está nuestro amigo Víctor como representante yo le decía Víctor en su momento ya lo conversé también con Felipe sentarnos pues obviamente es importante que los entrenadores estén ahí y yo creo que con el apoyo de Baltazar Baltazar tiene una gran experiencia en ese tipo de situaciones y creo que podemos hacer un trabajo muy 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 articulado con el colegio colombiano entrenamiento deportivo el comité olímpico las asociaciones y la federación colombiana de fútbol ese es un compromiso que tenemos y creo que lo vamos a cumplir bueno lo vamos a no creo sino lo vamos a cumplir lo vamos a cumplir y hay yo siempre he dicho hay voluntad de la federación porque las veces que hemos solicitado pues hemos discutido especialmente con Felipe creo que no hay no hay dificultad sobre eso bueno muy bien entonces vamos a abrir un espacio de conversación acá de diálogo dos minutos César dos minutos Mauricio para formular las inquietudes y presentar este espacio buenos días para todos y todas puntualmente me surgen a primero felicitar a buena hora la ley ¿cierto? favorece nuestro sector me identifico con varios de los puntos que tocó Baltasar pero hay algo que a la realidad desde mi punto de vista claro no está funcionando sobre todo desde la universidad de Antioquia con esa universidad pública de calidad en cuanto a la licencia de fútbol ¿cierto? Baltasar decía que en cuanto a las licencias le podían otorgar y aplicaba para la ley del entrenador caso que no aplica si uno es licenciado en educación física o profesional en deporte no puede dirigir para ser entrenador de fútbol entonces ahí como que conversa otro de los puntos haciendo un paralelo corto de lo que mencionaban era entendí que homologar o certificar cada una sola vez sobre la ley de entrenador está título no sé cómo llamarlo versus licencias de fútbol que cada tres años hay que renovarlas haciéndole un negocio a la federación porque cuánto vale renovar la licencia de fútbol desde el instituto de educación física hemos intentado dar este debate porque no podemos hacerle el juego a un privado como la federación de fútbol y poner el sello de la universidad pero no ha sido posible eso entonces a buena hora hablo de mi caso yo soy licenciado de acá de la universidad soy especialista en entrenamiento deportivo tengo certificado experiencia como entrenador de fútbol pero no puedo aplicar a ser entrenador de fútbol en los torneos organizados por la federación colombiana de fútbol si no compro una licencia de fútbol muy clara a una inquietud permanente que ha manifestado César y por supuesto sé que el doctor Felipe Castro lo podrá complementar buenos días un saludo muy cordial a todas las personas que nos acompañan en la mesa a todos los que están en el Facebook especialmente un reconocimiento muy grande muy grande a todos estos grandes señores que nos han mostrado un camino muy importante para la formación y consolidación de un buen proyecto de formación en entrenamiento deportivo en el caso del del deporte en general doctor Baltazar hoy usted mismo lo dijo ahora pues tiene una orden de captura en 15 20 años este país le reconocerá ese esfuerzo que ha venido desarrollando igualmente al doctor Néstor Ordóñez a Pacho a Víctor a todos los que han estado trajinando la ley porque en 13 años y casi que finalmente no sale quiero mencionar algunos elementos que le pueden dar claridad a esta comunidad académica en torno a lo que ha sido el proceso de licencias de entrenadores de fútbol en convenio con la Federación Colombiana de Fútbol porque esta es una de las tres universidades y felicito al doctor Felipe Castro que nos acompaña en este momento al doctor Ramón Yesurún y a todo la comisión técnica de la Federación Colombiana de Fútbol que hacen un trabajo denodado concertado con las diferentes universidades Universidad de Antioquia Universidad Sergio Arboleda y Universidad San Buenaventura de Cali voy a mencionar tres elementos que nos permitirán contextualizar algo que se ha venido en cierta medida en algunos contextos criticando como compañero que me antecede para dar claridad en el año 2011 y espero me entiendan y disculpenme me extienda dos minutos no se trata de hacer aquí un registro biográfico personal en el año 2011 tuve la oportunidad de ir a trabajar a Arabia Saudita y lo primero que me dijeron cuando llegué allá es donde está su licencia de entrenador yo hombre no eso eso no existe en Colombia pues que es eso fui donde donde Víctor a las en fútbol Víctor no se si recuerdas porque estuve allá con el profesor Francisco Maturana el profesor Hugo Gallego y René Higuita les dije Víctor no tengo licencia ¿qué hacemos? eso en Colombia no existe pero el mundo el mundo tiene sus lógicas también cierto en Europa hace más de 25 años exigen licencia de entrenador de fútbol para poder ejercer la profesión ¿si? yo creo que nosotros como Universidad de Antioquia como país y específicamente como Instituto Universitario de Educación Física debemos dejar de sufrir de centritis o sea nosotros no somos el centro del mundo hay otras lógicas y hay otras dinámicas y otras regulaciones que debemos atender si queremos pertenecer a un sistema si no queremos eso no es una obligación es que a nadie se le obliga eso no es una obligación yo voy a comentar el caso específico y es yo soy licenciado en Educación Física de esta universidad soy especialista en entrenamiento deportivo soy magíster en entrenamiento deportivo y actualmente estoy cursando el doctorado en entrenamiento deportivo eso no es para para hablar aquí de ego ni de vanagloriarme ni nada por el estilo es para decir que como entrenador de fútbol acabo de hacer mis regulaciones como preparador físico y mi curso como entrenador de fútbol pro ¿por qué? porque la ley me está exigiendo a partir del 23 de mayo de este año me está exigiendo que tengo que tener un título profesional pero el caso específico del fútbol me está diciendo usted debe tener una licencia de entrenador de fútbol ¿yo qué debo hacer si quiero pertenecer a los dos sistemas? pues debo cumplir con la reglamentación y las normativas que cada quien tiene ¿por qué? y lo digo con total certeza ¿por qué un entrenador de fútbol perdón porque un licenciado en educación física un tecnólogo y un técnico que ahí yo creo que la ley es amplia flexible laxa permisiva y propositiva e incluyente doctor Baltasar usted que acaba de liderar el proceso más exitoso del deporte colombiano en toda su historia en términos de resultados usted sabe que no nos alcanza y lo digo con todo el respeto y sin desmeritar a nadie no nos alcanza para competir en el alto rendimiento en muchas modalidades deportivas con técnicos de fútbol o sea hay que tener usted lo dijo al inicio hay que tener niveles de formación más avanzadas porque al nivel que se está moviendo el rendimiento en el deporte a nivel mundial hay interdisciplinaridades transdisciplinaridades formaciones muy importantes termino con esto porque un licenciado en educación física un tecnólogo o un técnico deben hacer las licencias de entrenadores de fútbol si quieren ejercer allí si pueden mirar los currículos que hay en esas carreras de formación de pregrado técnicas y tecnológicas con lo que hace la federación o lo que hicimos con el sistema de licencias que en este momento por parte de la universidad de Antioquia está por coordinado por el profesor José Fernando Londoño no hay no hay tratamiento curricularmente en las carreras yo les quiero decir aquí cualquier profesor universitario o licenciado en educación física que me digan que tanto saben de videoanálisis que tanto saben de big data que tanto saben de manejo de los medios de comunicación específicos para el fútbol que tanto sabemos nosotros de la técnica la táctica la estrategia en el fútbol profesional que tanto saben del doping o sabemos del doping en el fútbol o sea hay una cantidad de temas que se tocan en los programas de licencias de entrenadores de fútbol específicos del fútbol sí que estoy que estoy totalmente seguro porque yo fui el coordinador del pregrado en entrenamiento deportivo de esta universidad durante muchos años y se conozco muy bien los currículos de entrenamiento deportivo de las especializaciones de la maestría y del doctorado y hoy estoy haciendo mi doctorado y me siento incapaz de responder a las demandas que me exige el fútbol por eso tengo que hacer la licencia de entrenadores de fútbol porque allí la federación la CONMEBOL y la FIFA están protegiendo y están garantizando la formación específica en temas que las universidades no contemplan y no quiero decir con eso que las universidades lo estén haciendo mal sino que no es su propósito de formación quería dar esas claridades porque desde hace tiempo algunas personas de esta universidad y de otras instituciones vienen tocando ese tema y creo que sin extenderme más en el debate podemos abrir un nuevo conversatorio en torno a ese tema muchas gracias Mauricio Hernández ubiquemos aquí en cámara bueno muchas gracias buenos días Baltasar que bueno verlo Pacho y a los que están en línea la pregunta mía quedó la pregunta mía quedó contestada Pacho y Néstor con la última respuesta que dio Néstor y es que los posgrados no van a ser válidos como formación porque yo estaba pensando en Samuel Gaviria por ejemplo Samuel Gaviria es campeón mundial de rugby subacuático pero es ingeniero biomecánico biomédico entonces para este caso según la respuesta no aplica mi pregunta es si la reglamentación de esta ley va a demandar una ponderación de títulos en el sentido en el sentido de que no no equivale lo mismo ser campeón de juegos intercolegiados a ser campeón del mundo creo que esa es la ruta la pregunta sería para ambos para Pacho y Baltasar si ese es un vacío de la ley que hay que llenar con un decreto reglamentario Mauro y yo le daría pues aquí la palabra también a Néstor pero yo quisiera dejar cosas de tranquilidad también en lo que viene esta ley no está resolviendo todo como bien lo expresó Baltasar ahora yo creo que aquí hay un tema importante y aquí lo discutía con con Baltasar el trabajo que le espera al colegio colombiano de entrenadores va a ser arduo en términos de reglamentación o sea yo insisto los otros sistemas en el mundo y aquí le estaba recordando a Baltasar porque es que ese fue el proyecto de ingreso mío a esta universidad o sea un sistema de formación escalafornamiento de los técnicos en Colombia y ahí en 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 los sistemas que hay en el mundo o sea las experiencias muestran que esto tiene que hacer justamente un sistema de reconocimientos de las experiencias de las formaciones de los títulos o sea hoy la ley plantea asuntos generales la reglamentación de la ley tiene que mostrar la especificidad y eso se construye con los actores del sistema por eso la importancia y la insistencia que yo he venido recalcando y mientras yo sea el director de esta dependencia y juegue un papel protagónico también en Arcofader como asociación colombiana voy a velar para que estos temas se reconozcan en nuestros profesionales entonces yo creo que es una una demanda que tenemos que hacerle al sector una demanda que tenemos que hacerle al sistema pero yo creo que nos tiene que generar tranquilidad de que hoy ya don Chucho con cinco costales de balones en los próximos 13 años o después de los próximos 13 años mientras don Chucho no se forme por más balones que tenga y más canchas que tenga no podrá ser entrenador en Colombia y es una garantía para la salud pública de nuestros colombianos Néstor estamos hablando de que de valer los títulos de posgrado cómo resolver esos casos particulares esa es la pregunta concreta los que son titulados de otras áreas de otras ya dijimos que no que no pero hay una salida cuál es la salida el reconocimiento de saberes y experiencias le voy a dar dos ejemplos reales campeón mundial de marcha y entrenador de la selección colombiana de marcha Fernando López contador ¿qué hizo Fernando? Fernando ingresó y ya tiene su título de técnico en entrenamiento deportivo hizo una especialización en entrenamiento deportivo y va a terminar su formación como profesional en ciencias del deporte o entrenamiento deportivo estamos hablando de un caso real 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 todas estas personas que que entrenadores muy reconocidos en este país y ese es el llamado a las universidades a reconocer esos saberes y experiencias yo he calculado y ya tengo ejercicios de varias universidades incluso uno podría decir aquí que están abiertas a este tipo de procesos que un entrenador con 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 su capacitación y actualización podría hacer el reconocimiento de saberes a nivel profesional universitario en dos años y a nivel técnico profesional en un año eso es posible hacerlo que se requiere se requiere tener el título de bachiller y haber presentado la prueba saber once esos son los dos requisitos que se ahora si no si no es bachiller ahí si es un tema bien complejo si tiene un título pues universitario pues obviamente ya tiene el título de bachiller y ya ha presentado la prueba saber once entonces esa es la solución Francisco pero no es posible yo les digo porque ese ejercicio ya lo hicimos en el congreso de la república y en la corte que no es posible no es posible porque hay muchos ejemplos en ese caso alguien que no sea psicólogo o entregarle una tarjeta de psicólogo o alguien que no sea entrenador entregarle una tarjeta sin tener los requisitos que están establecidos en la ley ya miren ahí ahí se vienen temas muy importantes y es por ejemplo Camilo y yo en este justamente en estas dos semanas hemos estado participando de una mesa sectorial nacional frente al tema del entrenamiento deportivo con el SENA y con otras organizaciones en el país nosotros allí vemos es la preocupación de la ausencia de la academia o sea el SENA sigue para adelante pero no en esa mesa sectorial no están las universidades y nosotros tendríamos que estar trabajando de manera articulada con ellos lo que es la convalidación de los planes de estudio porque si es una preocupación en ese tema de la regulación de los saberes que van a imprimirle un carácter en la intervención en las diferentes etapas de desarrollo que además ayer ya pusieron a circular un nuevo proyecto de ley que tiene que ver con ese tema una resolución que ahorita les compartí a Camilo y a Carlos en el grupo de Grigafde justamente porque tenemos que hacer pronunciamientos frente a lo que va a ser la regulación de esas etapas de intervención entonces yo creo que aquí se abren oportunidades es más en ese proceso de amnistía que se está hablando aquí vamos a tener 13 años para que los actores de este sistema se formen si usted no se forma además por ejemplo las tecnologías y los procesos de formación técnica son gratuitos en el país a través del SENA nuestra universidad por ejemplo convalida o reconoce más bien perdón hace un reconocimiento de las asignaturas de los tecnólogos para que sigan con su ciclo propedeutico yo creo que ese es el camino que tenemos que emprender en la academia colombiana y por supuesto quien no quisiera o sea es que la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros como entrenadores en este país pero yo me la haría más como ciudadano es yo le entregaría a mi hijo a alguien que no esté formado para que sea el quien me lo dirija y ese es el mensaje que le tenemos que transmitir a esta sociedad y desde allí exigir los niveles de preparación pero también aquí hay unos asuntos que están con los principios que plantea esta ley que van más allá de lo que es el reconocimiento de competencias de saberes tiene que ver con compromisos éticos del entrenador hemos visto los escándalos por los cuales ha pasado esta profesión en los temas de acoso sexual de discriminación racial etcétera yo creo que son temas que quedan como tareas de este colegio nacional de entrenadores para este ejercicio Víctor Castrillón de Hacen Fútbol buenos días para todos ustedes para mi es un un gran placer estar acá reunidos sobre todo como representante de los entrenadores de fútbol del país y como una parte integrante del colegio colombiano de entrenadores deportivos donde ya lo dijo muy bien Baltasar Néstor y Francisco hemos sostenido una lucha incansable buscando el bienestar de los entrenadores del país primero que todo tengo que ser bien claro bien sincero y bien ético que en un principio yo tuve llamémoslo así mis dificultades para desacatar la forma en que se venían presentando las licencias como hay una cantidad de entrenadores que me están escribiendo a mi whatsapp en este momentico porque no intervengo porque no tomo posición porque no asumo posición en este momentico frente al problema de las licencias en relación a la ley del entrenador deportivo a todos ustedes les tengo que decir que dentro del colegio colombiano de entrenamiento deportivo dentro del min deportes y mismo min educación le hemos estado cavilando con la misma federación a este tema y estén seguros de que se lo vamos a resolver desde el punto de vista curricular y desde el punto de vista llamémoslo así del ministerio del deporte le vamos a resolver ese problema estamos dialogando estamos conversando Baltasar se ha venido reuniendo y Néstor con la federación y le vamos a dar una salida llamémoslo así de tipo jurídico y de tipo legal para que miremos como vamos a concatenar estas licencias que se han venido prestando por parte de la federación colombiana de fútbol con la tarjeta y la adquisición de la tarjeta profesional hay diálogo hay acercamiento y eso es lo más importante en este momentico no tenemos ningún conflicto con la federación no tenemos ningún conflicto con la misma universidad sino que estamos buscando una salida que beneficie a los entrenadores que beneficie a la misma universidad y la misma federación de fútbol que sabemos que estos tres instamentos están reunidos siempre buscando el bienestar de los entrenadores entonces el fútbol está ahí dialogando está pendiente de cómo se está llevando a cabo estas situaciones y está seguro de que todos los que han venido haciendo las licencias van a tener absolutamente tranquilidad pueden tener absolutamente tranquilidad porque el bienestar a nivel de formación y a nivel de reconocimiento de estos saberes se les va a resolver y se les está buscando positivamente la posición de hacer fútbol es el diálogo el convenio y lo que es más importante el bienestar de todos ustedes los entrenadores entonces esa es la posición de hacer fútbol en este momentico felicitaciones a Osvaldo que ha venido implementando todas estas tareas tan importantes con Osvaldo él sabe muy bien que si alguien luchó y estuvo aquí y trajo la idea para empezar a trabajar con la licencia de la federación de fútbol fue HACENFOOTBOL él lo sabe muy bien desde aquí surgió la idea de trabajar con la federación con la Comebol y con la universidad desde HACENFOOTBOL estuvimos en ese proceso entonces vamos para adelante estemos tranquilos en la reglamentación de la ley vamos a tener la oportunidad de resolver todos esos problemas gracias bueno muy bien agradecerle pues al doctor Néstor Ordóñez presidente de Arcofader al doctor Baltasar Medina por este espacio la presencia del doctor Felipe Castro de Freddy Zambrano de nuestro colega Diego Corredor también de la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física agradecer la presencia de Víctor Castrillón por HACENFOOTBOL el doctor Mauricio Pinzón como sugerente de altos logros de Indeporte de Antioquia Mauricio yo creo que queda una ardua tarea con nuestros entrenadores del departamento de Antioquia creo que hay que seguir impulsando este ejercicio formativo por supuesto la universidad de Antioquia será una casa para contribuir en estos procesos de difusión y de seguir velando porque nuestro sector se siga desarrollando de la mejor manera posible y agradecerles a cada uno de ustedes y a quienes nos acompañan desde las redes su presencia en este espacio que no será el único yo creo que apenas se abre una gran disertación del orden nacional simplemente darle pues unas palabras de cierre al doctor Baltasar y al doctor Néstor Rodóñez gracias Pacho quiero reiterarle las gracias por el compromiso que se derive de todas estas cosas que hemos hablado hoy de cada uno de ustedes a nivel profesional para impulsar esta ley yo quiero rematar diciendo solamente la cosa aparte de disipar el riesgo social que existe en el ejercicio de la profesión del entrenamiento deportivo de la actividad sin la formación técnica científica que se requiere esta ley eleva significativamente el estatus del entrenador deportivo el reconocimiento social de nuestra profesión desde luego le va a dar más posibilidades de mejores condiciones de la vinculación laboral de los entrenadores alguien hacía esa pregunta por ahí la vi ahora porque es lamentablemente hay un subempleo en el medio en lo que tiene que ver con la calidad de los contratos laborales que le ofrecen a los entrenadores que por lo general son contratos de corto plazo termina el entrenador en noviembre diciembre su contrato con las manos limpias sin ninguna prestación y luego en enero no hay no hay plata todavía en febrero tampoco hay plata en marzo tampoco hay plata y apenas en abril estamos volviendo a hacerle los contratos esta es una forma también de que el medio tome conciencia de que hay que mejorar las condiciones laborales para acabar con ese subempleo que hay a nivel de los entrenadores y sobre todo repito para mí lo más importante de todo esto es que estamos protegiendo los intereses y los derechos de la integridad física del niño y estamos dignificando nuestra profesión para adelante compañeros con esta ley vamos a tener muchas dificultades pero estamos preparados para dar una batalla ya no de 13 años como esta sino de 3 añitos para implementarla correctamente doctor Baltazar estamos dispuestos a llevarle el portacomidas a Bellavista eso no se preocupe que Néstor Ordóñez bueno Francisco muchas gracias por la invitación a la Universidad de Antioquia bueno todos los invitados a Baltazar demás colegas pues lo que buscamos es que nos sigan preguntando para fortalecer este proceso y obviamente hay un gran número de personas muy comprometidos yo diría que el respaldo es un respaldo nacional muy muy importante y como lo hemos comentado con Baltazar es no defraudarlos a ustedes luchar por otros temas ya Baltazar lo comentó por no solamente dignificar sino de las condiciones de los entrenadores deportivos yo lo he dicho en varios foros el pliego peticiones de los entrenadores deportivos para pagarle los 12 meses al año con un salario digno con un salario decente cuesta 2 billones de pesos hay que empezar a trabajar por eso de mejorar las condiciones es lamentable que los entrenadores deportivos la mayoría en algunos casos la totalidad de los entrenadores se contratan por prestación de servicio esa es otra tarea que la tenemos que enfrentar y especialmente pues el compromiso también porque este es un tema de Arcofader el compromiso yo también estoy muy feliz y muy optimista con el respaldo que le han dado las instituciones próximamente en menos de 8 días vamos a estar reunidos más de 40 instituciones más de 40 instituciones y todos trabajando en esta en esta vía y creo que los entrenadores van a tener muchas oportunidades en las universidades y creo que eso es importante porque a nosotros nos han criticado los académicos y con la respuesta para darle respuesta concreta a un problema del entrenamiento deportivo en Colombia y esa es una yo diría que es la apuesta el desafío y el reto de la universidad colombiana en poder servir al deporte colombiano realmente doctor Valtas doctor Néstor muchas gracias muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este espacio cualquier inquietud que quede pendiente pues les rogamos nos formulen las preguntas al correo de comunicaciones instituto de seguramente este escenario no será el único escenario de ampliación de una discusión como esta y además de tantas inquietudes también tantas especulaciones que hay en torno al contenido el alcance la implementación de la ley importante faltasar si nos pudiera de pronto adelantar si va a haber un espacio virtual una página si el colegio ya está pensando en un canal que se pueda tener de comunicación precisamente a modo de unas preguntas frecuentes que muy posiblemente ustedes ya las han estado empezando a identificar que puedan servirle a las personas que no tienen forma de conectarse a ese espacio porque aún habiéndose conectado de pronto no quedan con las claridades que sea ese el espacio para ir haciendo pedagogía pero también para mitigar un poco el efecto de las malas interpretaciones los rumores o también asuntos que están por revisarse que todavía se están discutiendo Néstor Ordóñez esa pregunta para responder a esa pregunta precisamente nos reunimos este miércoles vamos a tener un ABC en este momento el número de preguntas ya pasan de frecuentes pasan de 100 nosotros ya tenemos un primer digamos un primer borrador de ese ABC yo espero que a más tardar en unas dos semanas ya la página no la hemos sacado digamos que a producción porque debemos salir con todas estas herramientas que nos está comentando la colega y que vamos a salir incluso masivamente establecimos una fecha que no pase de dos semanas una gran movilización a nivel nacional con varios eventos en Cali en Barranquilla en Armenia bueno en todo el país para hacer este proceso de presentación bueno y de socialización de la ley del entrenador pero esos documentos van a salir y algunos comunicados que le hemos pedido Baltazar también ha escrito yo también he tenido la oportunidad de ir viendo algunas entregas esa primera entrega salió ayer en la página del comité olímpico y ustedes pueden ir leyendo y hay mucha documentación pero mucha mucha documentación que ustedes pueden ir consultando pero esos documentos pues van a salir yo diría que en un término de dos semanas o de pronto antes de esas entregas para que la gente vaya conociendo la ley con mayor detalle muchas gracias Néstor muchas gracias Baltazar muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este espacio gracias a todos ustedes 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 gracias a todos ustedes